Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Nuevamente volvemos a disfrutar de un super torneo entre los mejores jugadores del mundo, incluido el campeón mundial Magnus Carlsen. Y es que el día de hoy ha comenzado el Magnus Carlsen Invitacional 2021, que es un torneo, recordemos, bajo la modalidad online, en donde además de Magnus, se enfrentan otros jugadores de la talla de Hikaru Nakamura, Daniel Dubov, Leo Naronian y otros que se han ganado del cupo, como es el caso del gran maestro argentino Alan Pichot. En esta oportunidad les vengo a traer una partida correspondiente a la segunda ronda, en donde el campeón del mundo vuelve a ser alarde de su extraña preparación de apertura, sobre todo en estos torneos bajo la modalidad online. Pero, aún así, termina imponiéndose, demostrando su gran fuerza en todo tipo de modalidades. Como siempre, lo primero que quiero es recordarles que pueden suscribirse al canal y, por supuesto, activar la campanita. Esto es completamente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Con piezas blancas, el actual campeón mundial Magnus Carlsen inicia la partida con la extraña jugada C3, realmente algo muy raro, sobre todo en la élite mundial. Lo más normal es comenzar con caballo F3, E4, D4 o incluso C4. Pero ya sabemos que Magnus en este tipo de eventos suele innovar de formas muy extrañas y a veces hasta trolear. Y con piezas negras, el gran maestro francés Maxime Bachir Lagrave responde con la jugada B6, una jugada que para las negras no parece ser la mejor realmente. Tal vez la mejor opción puede ser E5, tras lo cual luego de E4 se transpone a la conocida apertura Ponciani, que algunos jugadores suelen usar, pero sobre todo en ritmo bala o ritmo blitz. Pero bueno, el francés decide jugar B6. Magnus juega E4, que ya parece una jugada más normal tratando de obtener el centro. Alfil B7, se ataca el peón D4, D6, E6, caballo D2, D5 y caballo GF3. Parece que el campeón del mundo decide jugar bastante sólido allí por el momento muy atrás. Caballo F6, E5, fíjense que Magnus decide que ya es hora de ganar espacio en el centro. caballo F7, D4 y C5. Fíjense que tras esta jugada ahora parece que estamos en algo similar a una francesa, aunque normalmente en esta defensa no se juega tan rápido ese B6 y ese alfil B7. H4 del campeón mundial. Una jugada a la que Magnus últimamente nos tiene acostumbrados y es que suele hacer este tipo de jugadas para preparar algún ataque más adelante por cualquiera de los flancos. En este caso por el flanco de rey, si es que las negras llegan a enrocarse en algún momento corto. Caballo C6, alfil D3, CxD4, CxD4, caballo B4 y alfil E2. Aquí ya la jugada alfil B1 realmente sería un poco dudosa puesto que tras alfil A6, fíjense que las negras dormirán por completo la diagonal blanca e incluso no le permiten a las blancas enrocar. Así que la mejor jugada aquí es alfil E2, dama C8 de Bachelard Lagrave, enroque y alfil A6. En teoría las negras por supuesto lo que buscan es eliminar ese alfil de casillas blancas que es el malo de la francesa. Alfil por A6, dama por A6, caballo E1. Fíjense que con esta jugada Magnus lo que busca es rápidamente liberar esta diagonal para poder pasar su dama al ataque por el flanco de rey. Torre C8, H5, fíjense que ya está empezando a buscar jugadas como H6. Alfil E7, A3, caballo C6 y dama G4. Lo que les comentaba rápidamente el campeón del mundo pasa su dama por el flanco de rey a ver si consigue alguna maniobra de ataque por allí. Y G5. Realmente aquí Bachelard Lagrave responde con una jugada muy activa y muy interesante. Realmente esta jugada es bastante fuerte, ya que si por ejemplo las blancas deciden hacer la jugada H por G al paso, que sería mala, las negras simplemente capturarían con el peón H y la columna se abriría creando algunos problemas para el rey de Magnus. Por eso es que el campeón mundial decide jugar caballo de F3 y mantener todavía las columnas cerradas porque mientras que él ya se enrocó, su rival tiene el rey bastante seguro en el centro por los momentos. H6 defendiendo el peón de G5, alfil E3, dama E2. Fíjense que la dama negra también está entrando en terreno enemigo con algunas amenazas interesantes. Por ejemplo, se amenaza el peón de B2 que parece bastante jugoso. B4, Magnus lo defiende allí, caballo D8 liberando la columna C para la torre, dama H3 y F5. En este momento el francés no hace la mejor jugada. Había que jugar torre G8, una jugada que simplemente amenaza los famosos calzoncillos con la jugada G4. Y tras caballo H2, ahora sí F5, pero la idea es que se quita este caballo de la casilla F3, que como veremos más adelante será bastante fuerte en la otra variante. Fíjense que aquí Bachelet Lagrafe juega F5 directo y ahora las blancas tienen la posibilidad, como lo hizo Magnus, que jugó E por F6 al paso y tras caballo por F6, caballo E5. Fíjense que el caballo en vez de estar en H2, atrás aguantando y defendiendo, está en E5 atacando en una buena casilla. Las blancas sacrifican un peón, pero está más que compensado por la gran actividad que tendrán sus piezas. Dama por H5, fíjense que el francés acepta el reto. Dama por H5, caballo por H5 y caballo 1 de 3. Definitivamente las piezas blancas están mejor ubicadas, empezando por ese caballo en E5, que está muy bien allí, además defendido por otro caballo. En caso de que un caballo se quite, entra el otro. Alfil D6, torre FC1, torre por C1 y torre por C1. Además también vemos que la torre blanca está activa, mientras que la negra aún sigue sin moverse. Torre H7, torre C8. Rápidamente el campeón del mundo dominando la octava fila y ya creando algunas amenazas como caballo C6. Torre C7, torre A8, caballo F6 y B5. Gran jugada de Magnus que rápidamente fija este peón de B, además de que le da la opción al caballo blanco de saltar a C6. Rey E7. La jugada, por ejemplo, alfil por A3, ganando otro peón, solamente le complicaría las cosas a Bachir para defenderse, puesto que luego de la jugada caballo C6 se amenaza al caballo de D8, alfil E7, F3. Las negras están como en una posición de subsual. Por ejemplo, torre D7 intentando seguir con la defensa del caballo vendría caballo de E5, tras torre C7, caballo G6 y ahora no se puede impedir la maniobra caballo por E7 y torre por E8, tras la cual las negras por supuesto estarían completamente perdidas. En vez de eso, por supuesto, Bachir no captura ese peón, sino que juega rey E7, caballo G6 jaque, rey D7, caballo D5 jaque, alfil por E5, caballo por E5, rey E7 y ahora Magnus remata esta partida con elegancia, jugando alfil D2 con la amenaza alfil B4 prácticamente imparable. Fíjense que igual ese caballo de la casilla de 8 quedará clavado. Por ahora no se puede mover prácticamente porque le amenazan un alfil B4 muy fuerte. Por ejemplo, si caballo F7, que parece defender todo, ya que tras alfil B4 jaque, pudiese venir caballo D6, pues simplemente las blancas continúan con caballo C6 jaque y tras rey D7 viene la poderosa jugada torre D8 jaque mate, por lo que ya en este momento tendrían que las negras jugar torre por caballo perdiendo calidad, quedando en la posición completamente perdida. Y si por ejemplo, en vez de caballo F7, digamos que las negras jueguen alfil E8 para quitarse allí de esa amenaza de alfil B4 jaque, pues simplemente las blancas continúan con caballo C6 poniendo presión sobre el caballo D8, torre D7 defendiendo y ahora A4 y el plan de la blanca simplemente va a jugar A5, que caiga el peón DB después y ganar con ese peón que va a quedar libre. Mientras que fíjense que las negras no se pueden mover allí en esa posición. Gran partida del campeón del mundo que nuevamente nos demuestra que en lo que es ajedrez online puede estar preparado con cualquier cosa, ya sea haciendo las jugadas más extrañas desde la apertura y imponiendo su gran fuerza en sobre todo en los finales. Bien amigos, si les gustó esta interesante partida, les recomiendo que le den un buen like y por supuesto que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez. Además, vuelvo a recargarles que pueden suscribirse al canal y activar la campanita. Esto es completamente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.